Para este capítulo de Café con Aroma de Mujer veremos que Lucía se entera de que Gaviota estaría embarazada. Luego llama a contarle a Lucrecia, mientras esta habla por teléfono al parecer Iván la escucha. Y justo en ese momento Iván se entera de que Sebastián tiene un hijo. Luego veremos que Sebastián rechazará a Lucía porque esta intenta estar con él y él no le corresponde. Sebastián le dice que él no puede estar con ninguna mujer mientras Lucía le dice que no le mienta. Luego Lucía le arma un escándalo porque piensa que ella sufre porque Gaviota puede volver a aparecer. Y Sebastián dice que no puede estar con ninguna otra mujer. Qué triste lo de Lucía.